Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a cocinar un steak con vegetales. Aquí tenemos los vegetales, todo lo que le vamos a poner. Y esto vamos a estar haciendo el día de hoy. Así es que acompáñenme, vamos a cocinar. Pues aquí tenemos todos los vegetales que vamos a estar usando. Y aquí ya tenemos el steak, le vamos a preparar. Vamos a empezar a prepararlo. Esto va a ser sencillo. Nada más le vamos a poner ajo con sal. Pues yo voy a estar utilizando este ajo con sal. Y le vamos a poner suficiente para ponerlo a sal. ¡Gracias! ¡Gracias! aquí tengo tantita pimienta le vamos a poner también tantita pimienta para que agarre su sabor ya tenemos el comal aquí bien caliente así es que vamos a poner la carne ya la corte en dos pedazos para que quepan y así las vamos a poner aquí puse tomates para hacer una salsa aquí tenemos los vegetales los vamos a cortar a la mitad y los cebollines los hongos y un arbolito y así queda el plato a esto también le vamos a poner un poquito de pimienta y le vamos a poner también sal con ajo le vamos a estrellar aceite porque esto lo vamos a llevar a sofreír así como está en esta sartén vamos a sofreír los vegetales así es que le vamos a poner aceite y aquí ya los tenemos preparados así es que los vamos a llevar a la sartén los tapamos y dejamos que se sofría y aquí ya tenemos los tomates asados y vamos a empezar a molerlos en el molcajete y así es que vamos a mostrar la verdad y aquí se convirtió pues vamos a dar un poco Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así ya quedó la salsa de molcajete, bien batidita. Pues vamos a ver los vegetales, estos también ya están listos. Así es que vamos a servir el platillo. Pues así quedó el platillo. Miren qué rico se ve. La carne está bien cocidita, a mí me gusta así bien cocidita. Le ponemos su ingrediente que es la salsa. La salsa de molcajete. Y provechito, vamos a comer. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Riquísimo. Yo me voy a quedar disfrutando de esta comida. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.